Gracias por estar aquí. Es un momento estupendo, la verdad, estar aquí para poner en práctica lo que hemos estado planeando durante muchos meses, así que estoy encantada de que estemos aquí. Es un momento muy importante para nosotros porque estamos atravesando un momento político crucial. Se están dando muchas crisis en la actualidad y como verdes estamos comprometidos con luchar contra el cambio climático. Tenemos herramientas como el Pacto Verde para ello, pero al mismo tiempo, y somos conscientes de ello, vemos que también está sucediendo una crisis social, una crisis de desigualdad, porque claro, el cambio climático afecta a las personas. De hecho, en España hubo aulas que no se pudieron utilizar para dar clase porque hacía demasiado calor en el sector de la construcción. Han fallecido personas por las olas de calor. Hemos visto también cómo las sequías y las inundaciones han causado catástrofes naturales. Millones de europeos no saben cómo hacer para llegar a fin de mes, para pagar sus facturas. Y nosotros como verdes queremos mandar un mensaje bien claro. Somos conscientes de los retos a los que se enfrenta la ciudadanía y estamos con ellos. Estamos luchando contra el cambio climático, pero también estamos luchando contra la crisis social. Hemos visto en el programa que vamos a hablar de vivienda asequible, salarios dignos, condiciones laborables dignas. Y por ello debemos luchar contra las políticas de austeridad. Porque para luchar contra el cambio climático y contra la injusticia social, debemos contar con gobiernos que tienen fondos para investir en cuestiones sociales. Y por eso, como verdes, queremos transmitir un mensaje claro. Debemos hablar de redistribución, de grabar también a los más ricos. Y de estas cuestiones sociales para asegurarnos de que todas y todos podemos vivir en igualdad y libertad en Europa. Pero, como verdes, y bueno, yo creo que todos sabemos lo que va a ocurrir en el Parlamento Español, Feijóo va a intentar unirse contra la extrema derecha para obtener el poder. Y esta situación es algo que se está dando en toda Europa. Los conservadores están intentando llegar al poder con la extrema derecha. Y como verdes, somos un partido antifascista. Y vamos a hacer todo lo que podamos a lo largo de los próximos meses y de cara a las elecciones, para luchar contra los partidos de derecha y de extrema derecha, porque luchamos por una Europa igual. Y esto debe ser un mensaje claro para todas. Estamos encantadas de que estemos, de que seamos tan nombrosos y nombrosas. Y yo creo que estos dos días van a ser muy inspiradores. Así que muchas gracias por estar aquí y le voy a dar la palabra ahora a una persona maravillosa, Philippe Lombé, copresidente de Los Verdes, ELA, y es un luchador por la justicia económica, por las cuestiones climáticas, pero también se ha preocupado por cuestiones sociales desde el principio. Y gracias, Philippe. Vamos a darle un aplauso grande a Philippe Lombé. Gracias, Terry. Esta es una de las razones por las que nos llevamos bien, ¿verdad? Terry y yo estamos convencidos de que, aunque no hubiera crisis climática, la justicia social es una lucha en sí. Me convertí en europarlamentario en el 2009, en medio de una crisis climática. En este país entonces había un grupo de movimientos, el de los indignados, personas ocupando, Wall Street, y también se daba el movimiento de los chalecos amarillos en Francia. Nunca olvidaré mis reuniones con algunos de ellos. Lo que sentían por aquel entonces es que no importaban. Lo primero que querían cuando me reuní con ellos es que se les reconociera como seres humanos, que se les escuchara. Porque escucharles era para mí una manera también de validarlos. Unos años más tarde, en la actualidad, no tengo la sensación de que los partidos políticos europeos son conscientes de que todos y todas tenemos el derecho a ser validados, de que todos somos personas dignas y de que la dignidad humana debe ser un pilar fundamental de la Unión Europea. Y como no se reconoce esa dignidad humana, las personas, los ciudadanos, se enfadan. Por eso los partidos populistas están en auge en este continente. No es porque nos queramos odiar los unos a los otros, sino porque pensamos que no se nos tiene en cuenta que no existimos. No podemos vivir en una situación en la que en centro es rico y globalizado y hay toda una red a las afueras que no importa. Para luchar contra ello debemos reconstruir, restablecer, mejor dicho, la confianza. Y para ello debemos transmitir unos mensajes claros. Las personas a las que los partidos han obviado están ahora mismo en el centro del debate. como políticos nuestro trabajo no es hacer que los ricos sean más ricos. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es asegurarnos de que todas y todos tenemos el derecho a una vida digna y ahí es donde importamos los verdes. Sí, muchas veces los verdes tenemos la reputación de que nos preocupamos por el planeta, por los pájaros. Y sí, eso es así. Pero ¿por qué nos importa el planeta? Porque es nuestra casa, es nuestro hogar, es el hogar de la humanidad. Nosotros no queremos tener un planeta perfecto sin personas, ¿verdad? Pero queremos tener un planeta digno para que podamos vivir dignamente en él. Y no solo nosotros, sino las futuras generaciones estos dos días se deben de centrar sobre cómo actuar y cómo hacer que las personas sean el foco de las políticas. Cuando se observa el mapa político europeo vemos que tenemos mucho trabajo por delante. Y ahora le voy a dar la palabra a otra amiga mía, Melanie Vosgel. Nos conocimos en el Parlamento Europeo. Creo que trabajamos acerca del Brexit juntos, ¿verdad? Y ahora Melanie es la copresidenta del Partido Verde Europeo. También se presentó, también está presente en las listas electorales en Francia para luchar contra Marie Le Pen, así que es una mujer muy comprometida. Marie Vosgel tiene la palabra. Bien, ¿funciona el micro? Gracias, Philip. Lo que quiero decir se parece mucho a lo que has dicho. Estoy muy contenta de estar aquí hoy por muchas razones, pero por una en especial. Creo que hoy es un día estupendo para aclarar ciertas cosas. a los verdes se nos percibe como aquellos que quieren proteger el planeta. Y quiero deciros algo al respecto. Esto no es cierto. No queremos proteger el planeta porque el planeta no lo necesita. De hecho, el planeta se comportaría bien sin personas en él. Los verdes existen porque quieren proteger a las personas que viven en este planeta. La cuestión es si queremos proteger a todas las personas y específicamente a aquellas personas que más lo necesitan. Personas que necesitan tener trabajos decentes, salarios decentes, vidas decentes, vidas que... Personas que sufren las consecuencias de un modelo económico que se basa en la explotación de los recursos naturales y de las personas. Personas que viven en casas demasiado frías en invierno, demasiado calurosas en verano. Personas que viven en un contexto de guerra, que no tienen acceso a agua potable, que no pueden pagar sus facturas. La crisis climática es en sí una crisis social. es la consecuencia directa de decisiones políticas que son injustas y que explotan los recursos comunes, que explotan a aquellas personas más vulnerables y que requiere a las personas más vulnerables que solucionen una crisis mientras los que más contribuyen poco. No se puede explotar a las personas más vulnerables, a aquellas personas que sufren más y de hecho y luego se paga a los que ganan más para arreglar un sistema que no funciona. por ello estamos aquí los verdes para cambiar este contexto. El proyecto verde en esencia es un proyecto social. No somos verdes y también sociales. Queremos que las políticas verdes hagan realidad políticas sociales. la justicia social no es una herramienta es un objetivo y bueno los políticos antiverdes sostienen que la acción climática es demasiado cara, que no nos la podemos permitir, que va a hacer que las personas más pobres se vuelvan más pobres y las personas que dicen que sostienen estas afirmaciones tienen el poder así que sí, bueno, si se decide tener un sistema injusto en el que se graban las trabajadoras más que aquellas personas con un gran capital entonces sí, estamos sosteniendo este sistema y bueno, Filipa hablaba de los chalecos amarillos, yo soy francesa, yo viví este movimiento de muy cerca, el movimiento de los chalecos amarillos no es un movimiento antiverde, antipolíticas verdes, es un movimiento que estaba en contra de las políticas sociales y estas personas no son un obstáculo para el proyecto verde, están a favor de él de hecho. Mónica, bueno, si quieres aplaudir puedes aplaudir, aplaudir, no tienes por qué, pero si quieres aplaudir, adelante. Nuestro proyecto es muy sencillo, construir una economía en la que todas y todos podemos tener una vida digna y que es compatible con los límites del planeta. Y esto solo puede darse con el apoyo de los sindicatos, del sector académico, de los trabajadores, de las trabajadoras. Este es el debate que nos gustaría tener estos días con vosotras. Espero que estos días sean muy interesantes y antes de terminar le voy a dar la palabra a Mónica García, una política maravillosa en Madrid, la líder de la oposición en Madrid. Mónica, tienes la palabra. Muchas gracias, gracias de verdad Melanie, gracias a todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas a Madrid. Voy a hablar en español, lo siento, pero mi inglés no es demasiado bueno. Bienvenidos a este Green Social Summit, bienvenidos a esta casa, la casa de la gente que nos preocupamos por el planeta, por la gente, por el futuro y por todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente. Es un orgullo estar aquí en este encuentro tan necesario, voy a poner las gafas y estimulante. Os voy a contar un poquito, nosotros somos la fuerza que ahora mismo somos la oposición aquí a un gobierno de derechas, muy de derechas, negacionista, muy negacionista, retardista, muy retardista, que opera y que gobierna aquí en la Comunidad de Madrid, somos una fuerza regional, somos una fuerza que se llama Más Madrid y siguiendo el eslogan clásico de la ecología, de piensa en local y actúa en global, nosotros somos una fuerza que actúa en local, somos una fuerza regional, pero que quiere jugar en la liga mundial de la transición ecológica, somos una fuerza política que juega local, pero que quiere aterrizar las políticas cotidianas en la vida de la gente, la mejor de la vida de la gente. Madrid no es su gobierno, Madrid no es ese gobierno que tala árboles, que hace plazas inhóspitas sin una sola sombra, que son las políticas de su alcalde, Madrid no es el gobierno de la presidenta, un gobierno negacionista que llegó a decir que la lucha contra el cambio climático lo que hace es favorecer el comunismo y que es una gran estafa, Madrid es vanguardia, Madrid es talento, es progreso y Madrid también es ciencia. ¿Y qué es ser verde en Madrid? En una ciudad, ¿qué es ser verde en una capital, qué es ser verde en un lugar que está gobernado por el negacionismo y gobernado por la derecha más extrema? Ser verde Madrid es luchar y pelear por tener una movilidad sostenible, por tener un ocio saludable, por tener un consumo responsable y por ser una comunidad que tenga la capacidad que tienen las ciudades no solamente de redistribuir la riqueza sino también de poder redistribuir la vida buena. Y nosotros aterrizamos nuestra política en lo que llamamos lo cotidiano, defendemos lo cotidiano y creemos que es en lo cotidiano donde hay dos grandes fuerzas centrípetas del pensamiento y de la acción política actual como son el feminismo y el ecologismo que han acabado confluyendo sus demandas en lo cotidiano. Como decían los que me han precedido hablamos no solamente de defender el planeta hablamos también de ir al cole en bici de respirar ahí limpio de tener sombra de aprovechar la energía solar de rehabilitar las viviendas de manera eficiente de reciclar de tener un trabajo digno de tejer una red de transporte público y de transporte sostenible todo eso que es la cotidianidad de nuestro día a día todo eso que se traduce en nuestras preocupaciones y nuestros anhelos del día a día es lo que nosotros hemos traducido como la política de lo cotidiano y es en lo que ha aterrizado al final todas esas demandas sociales que hay en todo el planeta. como decía un gran lema feminista lo personal es político y no nada más personal que cuidar de los nuestros cuidando nuestro planeta y como decía muy bien Melanie cuidar no solamente cuidamos al planeta sino que también cuidamos a la gente que vive en él y estamos centrados en cuidar a la gente para poder insisto redistribuir esa buena vida. La cuestión climática es el reto más importante que tenemos ahora mismo como sociedad y la pregunta no es si vamos a descarbonizar o no si vamos a reducir las emisiones o no sino la pregunta verdadera es cómo vamos a hacerlo es un imperativo moral pero también es un imperativo generacional qué les vamos a dejar a las futuras generaciones la verdadera pregunta es cómo vamos a hacerlo y hay sólo dos respuestas o con un nuevo contrato social el proyecto verde es un proyecto social efectivamente o ahondando todavía más en las desigualdades existe un vínculo entre la crisis climática y la crisis social en el contexto político un contexto político del auge de la extrema derecha que como bien sabéis estamos coincidiendo ahora mismo con una votación en el congreso español en el que los españoles y españolas le hemos dicho no al negacionismo le hemos dicho no al retardismo le hemos dicho no al machismo le hemos dicho no a la extrema derecha y debemos estar muy orgullosos de ello yo quería detenerme en una cosa y es en el negacionismo el negacionismo versus la evidencia científica yo quiero hacer un alegato de defensa de la ciencia quiero hacer un alegato de defensa de la evidencia empírica estamos viviendo un mundo en el que la evidencia el trabajo del conocimiento el talento se está equiparando a una suerte de opiniones amparados por una suerte de falsa libertad de expresión y lo que está cercenando es el derecho que tenemos al conocimiento y el derecho que tenemos a la libertad de saber que es lo que está pasando realmente en nuestro mundo y en nuestro planeta soy una fiel seguidora y fiel promovedora no, no es la palabra pero la voy a usar de la evidencia científica como parte de las herramientas políticas creo que lo vimos en la pandemia la pandemia un momento de bueno pues de matrimonio un poco por lo menos aquí en España entre la ciencia y la política los políticos durante un breve lapso de tiempo fuimos capaces de ponernos detrás de la evidencia científica detrás de los científicos bien ahora mismo está en cuestión los planteamientos científicos y ahora mismo está en cuestión la evidencia científica amparada detrás de ese negacionismo que lo que está escondiendo realmente son los intereses más espurios de las clases más privilegiadas y por eso yo creo que tenemos que hacer una lucha férrea también contra ese negacionismo y la mejor respuesta al negacionismo y la mejor respuesta al retardismo es un ecologismo que sea capaz de hacer deseable lo que es necesario hoy en día creer en la ciencia es casi un acto revolucionario así que seamos revolucionarios debemos generar horizontes deseables en lo que se ha venido a llamar la era de la ebullición perdón tenemos que transformarlo en la era de las oportunidades y debemos de compaginar nuestro cuidado del planeta con nuestro cuidado de nuestras sociedades el mundo se mueve por la curiosidad y es esa curiosidad la que nos tiene que hacer plantearnos cómo nos podemos imaginar un futuro mejor un futuro mejor en el que quepamos todos y un futuro mejor en el que nuestras siguientes generaciones sean capaces también de vivir de una manera digna el calor y las catástrofes naturales no entienden de códigos postales pero sus consecuencias sí entienden de códigos postales y lo hemos visto así que ya termino no estoy hablando del futuro estoy hablando del presente el presente está hoy aquí en Madrid en este encuentro espero que sea muy fructífero y os vuelvo a dar la bienvenida a Madrid una región solidaria una región empática una región que quiere caminar sin duda hacia la transición ecológica y una región que os abre los brazos para que podamos entre todos buscar un futuro mejor un futuro en el que convivamos las personas que queremos realmente transformar la sociedad a través de la política muchísimas gracias gracias